del sector agropecuario. Éramos 12 escuelas, cerca de 20 personas. Y más que irnos al FODA, que ya comenzamos a estudiar cada uno y que nos comprometimos a redactar para enviarlo después a la Fundación, todos manifestamos un gran agradecimiento a la Fundación por esta gran ocasión que nos da de conocernos en primer lugar, que es un gran empuje a nuestro trabajo, a colaborar entre nosotros, a compartirnos ese trabajo que cada uno hace desde su escuela, con sus alumnos, con sus profesores. Trabajo, documentos, experiencias, en fin. A facilitarnos los intercambios entre los alumnos, entre los profesores. Fue muy enriquecedor en ese sentido el compromiso, como con mucho interés de parte de cada una de las escuelas. Quisimos ser muy concretos, aunque también nos dimos un poco de tiempo para compartir nuestros problemas. Efectivamente, la baja de matrícula, vimos estrategias de difusión, de admisión, en fin. Vimos varios problemas en común y algunas posibles soluciones, pero sobre todo quisimos ser concretos para evitar que, oye, por correo, no, vamos a hacer un blog entre nosotros, donde vamos a subir estos acuerdos, estos documentos, en fin, para poder apoyarnos. Vimos también la necesidad de pedirle a la Fundación algunos puntos, que dentro de sus funciones podamos tener, por así llamarlo, un interlocutor, un coordinador, un pequeño comité, a quien podamos dirigirnos de acuerdo a cada especialidad para poder, para que desde la Fundación como que nos comprometa un poco más a los de esta área, o a los de cada una de las áreas. Salieron ideas ahí concretas de poder traer algo bien útil para la próxima reunión, el próximo año, en esta área, como para irnos durante el año preparándonos. Pido a la Fundación que nos anime a desarrollar los manuales técnicos, porque tenemos un programa del Ministerio que, como ya se ha dicho, es bastante pobre, que nos ayuden en cada una de las asignaturas de las menciones técnicas a sacarlo adelante para poder ir a algo más, no quedarnos con lo que nos pide el Ministerio, que es bastante poco. Pedirle a la Fundación también que nos anime a desarrollar tutoriales que faciliten el aprendizaje específico, técnico, de los alumnos en el área nuestra, agropecario, que puede también servir para las otras especialidades. Tutoriales para los alumnos que faciliten su aprendizaje, los manuales para los profesores que faciliten el dar esas habilidades técnicas. que pueda la Fundación generar seminarios técnicos y pedagógicos para los docentes de cada especialidad, quizá organizados por zonas geográficas, porque efectivamente nos quedamos cortos de tiempo, quisiéramos seguir mucho más, pero la distancia nos separa y no podemos concretar más. Lo han dicho también los otros expositores que podamos tener desde la Fundación una ayuda para fortalecer esos vínculos con los institutos de educación superior, CFT, JPE, etcétera, que sean del sello de la Fundación, por supuesto. No nos quedamos contentos con el video de ayer, porque efectivamente nuestra especialidad, la agropecuaria en concreto, quedó, o sea, casi no se vio y pensábamos pedirle a la Fundación que nos ayudara a elaborar un video de difusión de nuestras escuelas TP, de las especialidades de cada una de las áreas nuestras, donde podamos aportar todos con la visión propia de cada una de las escuelas. Y también, guiados un poco por las exposiciones de ayer y lo que la Fundación también persigue, es que nos siga fortaleciendo y quizá, alguien decía por ahí, exigiendo un poco más en nuestra función de formadores de personas, para que nuestras escuelas den ese sello de la fe, de la doctrina, de la moral, católica, porque así podemos ayudar mejor a las familias de nuestros alumnos, no solo con la parte técnica, sino también con la parte moral, espiritual. Bueno, sobre todo, decía, quedamos en trabajar colaborativamente, tomarnos en serio esto, porque efectivamente no podemos ser egoístas, lo que está haciendo uno no puede quedar para uno, quedamos de compartirlo, está ese compromiso y nos pasamos las tarjetas, en fin, hay modos concretos de fortalecer esta red. gracias.